¡Uy! 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 Ok, saludamos con mucho cariño a Gabriela Santomán de parte de El Fuego Salinas, el corralero, Oaxaca Es que estaba tan llorando malamente, por culpa de esa muerte me quisiera morir En el mar, en el mar, en el mar Me quedaba mandando las pizadas de mi amada, el color que me quedó En el mar, 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 en el mar Si supiera amadarte al asalto, o quedarme con ella a navegar Si supiera amadarte al asalto, o quedarme con ella a navegar Música Me quedaba solo llorando malamente, por culpa de esa muerte me quisiera morir En el mar, en el mar, en el mar, en el mar Me quedaba mandando las pizadas de mi amada, el color que me quedó En el mar, 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 en el mar O quedarme con ella a navegar Si supiera amadarte al asalto, o quedarme con ella a navegar Y el saludo es para Benjamín López Sallora, allá en Pinotepa Nacional También para Richard Silvestre, allá en Carolina, en los Estados Unidos Música Si supiera amadarte al asalto, o quedarme con ella a navegar Si supiera amadarte al asalto, o quedarme con ella a navegar Si supiera amadarte al asalto, o quedarme con ella a navegar